Con el fin de fortalecer el sistema de salud, OSENSA suscribió un convenio con la Cruz Roja Colombiana para el fortalecimiento de instituciones prestadoras de salud en seis departamentos del país. Para responder a la emergencia enfocamos nuestro plan de responsabilidad social al fortalecimiento de la red hospitalaria en 22 municipios de nuestra área de influencia. En ese plan escogimos 23 IPS de distintos niveles de los seis departamentos de nuestra área de influencia. La iniciativa empezó el pasado 25 de junio y se extenderá hasta el 25 de enero del 2021 llegando en Boyacá a municipios como Otanche, Paes, Miraflores, Puerto Boyacá y Tunja completando 23 centros de salud de diferentes niveles de complejidad a nivel nacional. Trabajamos en Casanare, Boyacá, Santander, Antioquia, Córdoba y Zucre y ahí identificamos cuáles son los hospitales a los cuales nuestras comunidades están llegando para ser atendidos en el marco del COVID-19. Boyacá está siendo beneficiado con la dotación de elementos de protección personal y equipos biomédicos, además de sesiones de formación y educación a personal sanitario y jornadas pedagógicas virtuales con la población general para la prevención del COVID-19.